La, 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 la Yo canto para ti esta triste canción Lamento del alma que llora y de sangre y con dolor de cantar Ahí va mi inspiración Oye este triste lamento de amor Dulce acento de un triste cantar Melodía de amor que al vibrar Va arrancando del alma sangre de la herida que me hace llorar, la, 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 la Oye el alma como gime al cantar Canto y lloro porque al recordar de tu cuerpo el sublime temblar Voy buscándote loca sabiendo que ya no te voy a encontrar donde tú estás Yo le canto a la campiña Al monte, a la serranía Pero tú no me respondes donde tú estás alma mía Yo le canto a la sabana A los ríos y a los mares Pero tú donde te escondes que no escuchas mis cantares Ah, la, 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 la... Tú no escuchas mis cantares Y si algún día muriera Sin haberte recobrado El mundo sabe mis venas Sabe que por ti he llorado Y si hay música en el cielo Y me voy con mi dolor Allí seguiré cantando este Lamento de amor Este lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento me dejaste triste y llena de dolor Lamento, lamento de amor Como yo lamento no tener tu amor Lamento, lamento de amor Lo que tú me hiciste no tiene perdón Lamento, lamento de amor Se quedó sangrando mi fiel corazón Lamento, lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento de amor Lamento de amor Lamento, lamento de amor Lamento, lamento de amor Como yo lamento Lamento, lamento de amor No tener tu corazón Lamento, lamento de amor Lo que tú me hiciste a mí Lamento, lamento de amor Eso no tiene perdón Lamento, lamento de amor Yo canto para ti Esta triste canción La, 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 la